Y llegó la nueva cumbia atrevida Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Los juniors Y siguen los éxitos Con los compadres del Sabó El famoso meño El famoso zorro Y el más chingón Fausto Esteves Hasta el cielo Cumbia Suena el tambor Pero con ritmo y sabor Y para que la toque El pequeño gigante de Alcobuca Los Ángeles, California El imparable sonido Y la familia Esteves Siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y llegó la nueva cumbia atrevida ¡Suscríbete! 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 Cumbia Cumbia Cumbia